La música nos acompaña todos los días, y lo mágico de esta es que impacta de distintas formas a las distintas personas que la interpretan. Por lo que acá te van tres curiosidades sobre música en Costa Rica. Primera curiosidad, existe gran cantidad de géneros musicales y variantes folclóricas propias de nuestro territorio. Entre ellos están el tambito, balada tica, cimarrona, calipso limonense, el pasillo, el swing criollo, entre otros. Segunda curiosidad, la marimba fue declarada instrumento nacional el 3 de septiembre de 1996. Pero también tenemos otros instrumentos tradicionales, como el guiro, el quijongo, el requinto y el bajo de cajón. Tercera curiosidad, en Costa Rica tenemos la Orquesta Sinfónica Nacional, que es considerada una de las mejores orquestas de toda Latinoamérica. En el 2017 fue galardonada con el Grammy Latino a Mejor Álbum de Música Clásica por su disco Música de Compositores Costarricenses Vol. 2. En nuestra sección exclusiva, palco preferencial, podrás disfrutar de shows musicales y artísticos de talento nacional, como si estuviéramos en primera fila. Este y otros contenidos los puedes encontrar en la plataforma de streaming de acceso libre, UCRQ.tv. Yo soy Mila y nos vemos en la siguiente edición de Curiosidades.